Alicia sueña que baila entre filos y cuchillas busca el voz suave en la radio y se traga a otra pastilla enciende la luz y pregunta ¿qué habéis hecho conmigo? era mi noche libre, estrenaba un vestido y ahora al despertar me siento tan mal Alicia Alicia Los golpes más tímidos no dejan señal me dijeron que no era tan grave cuando decidiste hablar tal vez tú te lo buscaste con tu forma de andar y ahora al despertar te sientes tan mal Alicia Alicia ¿Te acuerdas de aquella vez? en el túnel del terror me dijiste no quiero entrar no me gusta la oscuridad Alicia